Hola Javier, hola Marianela, bueno, con la audiencia, un saludo muy grande. Bueno, acá estamos. Federico, más allá del difícil momento que están pasando y que esperemos que Mauro se recomponga muy prontamente y pueda volver a la provincia, contanos un poquito qué sabés, qué le habían dicho los médicos, en qué situación están. Bueno, nosotros estábamos el fin de semana, no volvimos a cascabel con Mauro, estábamos en Chaco mirando la carrera porque Mauro suplantó a un piloto de Paraguay, Mauro no corre en esa categoría, lo hizo el año pasado, pero como era amigo de él, se accidentó, le pidió a Mauro que le corra la moto, entonces Mauro sin ningún problema aceptó la invitación y vinieron a cascabel, no es el campeonato que corre Mauro, porque Mauro corre en otro campeonato, en el Superball Brasil y en la categoría 1000. Entonces sufrió una caída, sufrió una caída, lamentablemente no suele suceder de seguido lo que le pasó a Mauro, de que el piloto y la moto vayan en una misma dirección, por lo general siempre la moto va separada del piloto y en este caso, bueno, lamentablemente la moto venía detrás de Mauro y pudo impactar en el cuerpo de él, fracturándole nueve costillas, la nariz, clavícula y el húmero. Y bueno, eso hizo que una de las costillas perforara un poquito el pulmón, que es por el mayor problema, digamos, que estamos atravesando, porque bueno, las fracturas se pueden operar, pero por suerte hoy tuvimos un parte médico muy alentador, Mauro se encuentra bien anímicamente, también ya pudo beber agua hoy y bueno, la resonancia que le hicieron el día de hoy hizo que le puedan retirar el cuello ortopédico que lo tenía puesto del domingo y eso es muy bueno porque no tiene comprometido a la parte cervical, así que estamos esperando la evolución, que ya pasaron 24 horas con el drenaje del líquido en el pulmón y bueno, estamos contentos porque hoy nos dieron una buena información que se está evolucionando bien, así que eso es muy bueno. Perfecto, esto significa, Federico, también que Mauro está recuperándose también de a poco, ¿se espera también que en algún momento pueda ser traslado aquí a la provincia del Chaco o por el momento pretenden también que se quede en Brasil? Mirá, primeramente necesitamos 48 horas más para que la evolución del drenaje vaya bien y como esperamos todos, médicos y en general, pero seguramente si podemos llevarlo a Argentina, sí lo vamos a trasladar para que sea operado, ya tenemos todo hablado allá con gente amiga en Chaco, así que seguramente si existe la posibilidad de trasladarlo, sí lo vamos a llevar a operar allá. Fede, imagino obviamente las primeras horas la situación y la desesperación como padre y la familia, y hoy un poquito más aliviado, más contento, como dijiste. Sí, Javier, lo que pasa es que en esta situación, no sé si como encargado, como padre, como fan número uno de Mauro, hay que estar fuerte, hay que demostrarle, bueno, yo creo que siempre lo hizo, por eso está donde está, pero hay que ser fuerte para afrontar este tipo de situaciones que está dentro de las posibilidades. Es importante estar bien para encarar, pensar y actuar de la mejor manera para hacer todo lo mejor posible. En este caso entonces, Fede, principalmente agradecerte por el momento, no queremos invadir, no queremos molestar, simplemente queremos que la provincia, la gente, su gente, toda la gente que lo conoce, que lo quiere, sepan que se está recuperando y por supuesto el mejor de los deseos de Ciudad Televisión y de todo el equipo aquí para que Mauro prontamente pueda estar por aquí también y un deportista de la categoría de él, y también por supuesto que lo veamos pronto otra vez compitiendo, que es lo que todos deseamos. Así es Javier, ya lo agradecimos somos nosotros, la familia, la gente en general por la atención de ustedes, la verdad que llamaron muchos medios nacionales, inclusive mucha gente de Brasil, Mauro acá es muy reconocido y la verdad que estamos súper bien atendidos en Cascabel, gente amiga que nos cedieron todo, nos abrieron las puertas para ayudarnos en todo tipo de situación y eso está bueno cuando estás lejos de tu casa, yo creo que es un punto muy importante, así que muchísimas gracias a ustedes y bueno, seguramente vamos a estar en carrera. Así es, muchísimas gracias Federico por estos minutos con Ciudad Televisión y también mandarle un fuerte abrazo a Mauro también y que se recupere muy pronto, ya que también es una de las grandes promesas aquí en la provincia del Chaco, que nos ha representado ante tantas competencias, muchísimas gracias y vamos a seguir de cerca también la recuperación del por supuesto. Así es, Marianela, muchísimas gracias a ustedes y a su disposición para cuando lo precisen o consideren necesario, estamos dispuestos, así que muchísimas, muchísimas gracias.